Hola, soy Nadia Pérez y yo soy parte del área de Comunicaciones Sudá y Fretirán. Conservamos trata de promover estilos de vida sostenible en el Perú y tiene diversos proyectos como Hazla por tu bola, Hazla por tu playa y lo que hace es tratar de que las personas se conecten un poco más con la naturaleza y traten de darse cuenta de que los hábitos que tienen, los hábitos diarios son muy significativos para tener un impacto positivo en nuestra sociedad. El proyecto preferido de Conservamos es Hazla por tu playa porque es una iniciativa que hasta ahora tiene 6 años que se realiza con la empresa social LUP, que significa Life of Plastic. Lo que hacen es limpiar a nivel nacional las playas del Perú y el año pasado tuvimos el hito de que logramos llegar hasta México, Japón con líderes que querían simplemente hacer un cambio y lograr que sus playas estén más limpias. Entonces no solo son playas, incluso a veces son ríos, riberas, lagos, cualquier cuerpo de agua que la gente sienta de que está lleno de contaminación, específicamente contaminación plástica. Y hasta ahora hemos logrado movilizar más de 4.000 voluntarios, muchísimos líderes, hemos logrado recuperar un montón de plástico, como botellas plásticas para introducirlos a reciclaje. Entonces es uno de los proyectos que más me gustan. Y sí, se ve el cambio, se ve lento, pero yo sí estoy optimista de que la nueva generación va a tener en cuenta que es muy importante proteger nuestro medio ambiente y no darlo por sentado de que no va a pasar nada y que el cambio climático no es una realidad. Para todas las personas que están viendo estos videos y están conociendo sobre proyectos que tienen un impacto positivo alrededor del mundo, que sepan que no son cosas aisladas, que si ustedes se unen se pueden generar grandes cosas. Entonces muchas veces en temas medioambientales sociales están como uno en una esquina y el otro en otra esquina y así separados, pero son muchas personas las que quieren hacer cosas buenas. Entonces incluso comenzando por ti mismo, tú puedes tomar la decisión de tener hábitos más sostenibles día a día. Se podría buscar en internet cómo colaborar con tu medio ambiente simplemente, por ejemplo, reciclando desde tu casa o haciendo turismo sostenible. Entonces creo que es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar como individuos y luego pasar la voz a nuestra familia, a nuestros amigos de cómo podemos ayudar colectivamente.